Es una línea de trabajo muy prioritaria el ir convirtiendo los politécnicos en el modelo predominante dentro del sistema, pasando los liceos a politécnicos gradualmente. Con eso lo que vamos a lograr es generar competencias laborales en nuestros estudiantes, que le hagan menos vulnerables al concluir el bachillerato o la secundaria ante el mercado, tanto la de oportunidades laborales como también educativas. Sabemos que muchos estudiantes no pueden llegar a la universidad o no pueden terminar sus estudios universitarios precisamente porque no tienen los suficientes ingresos para mantener esa labor educativa. Sin embargo, si les generamos estas competencias y ellos en los que estudian en la universidad puedan generar sus propios ingresos, no solamente como empleados, sino también como emprendedores. ¡Gracias!